Desde el primer día de nuestra administración, estamos trabajando para transformar a nuestro Puerto Vallarta. Es por ello que, tras el paso del huracán Nora, hemos implementado la rehabilitación del puente del río Cuale y las instalaciones del mercado municipal que se vieron afectadas. Porque nuestro compromiso es contigo. Gobierno de Puerto Vallarta